El último recital de Sumo con Lucas fue el 20 de diciembre de 1987. Como si lo supieran. Llegamos al lugar y no sabíamos por dónde entrar. Paré justo en una puerta de chapa y se bajó Lucas y empezó a patearla. Pero tipo así, al oeste, casi derribarla. En eso apareció uno de seguridad y dijo, eh, loco, nosotros, fuck you, siempre fuck you, ¿no? Fuck you, somos de la banda. Pero ustedes tienen que entrar por otro lado. Dice, eh, 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 que se le empezó a tirar la bronca. Bueno, al final entramos por ahí y fuimos a los camarines. Típico camarines de clubes, vestuarios. Y le pregunté cómo se sentía y me dijo que tenía problemas, que se había como brotado, ¿no? Tenía como una erupción en mi cuerpo y que estaba comiendo poco. Eso sí. Nos dio de comer, nos invitó a comer todo y yo lo invité a él también. Le dije, bueno, te alcanzo un sanguchito y me dice, no, gracias, ¿no? Y después cuando se levanta la novia nos dijo que, eh, que no, que hacía una semana, ya diez días, que no comía casi. Son cosas que no, 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 que vos la dejás, o sea, bueno, bueno, decís sí, pero después, viste, son cosas que se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Estaba muy, muy flaco. Estaba muy, muy flaco. Seguía teniendo el mismo corazón. Ya no tenía el mismo cuerpo, digamos. Creo que me había mostrado algo que le colgaba, que era el Gin y el Jan. Me dice, mirá, ya no se ve. Significa que ya está. Ya no, ya está. Se gastó. Se terminó. Estaba medio como nervioso. Pateaba las paredes. Porque encima tocábamos con los violadores. Y con el manager de los violadores había habido alguna vez, alguna historia así de, de historia de guita. Y me acuerdo que estaba todo el tiempo puteando y meaba así, puteaba. Muy poca gente. En la tribuna no había ni más de 200 personas. No llegaba a 200 personas. Y abajo había sillas de plástico, naranjas, todas en fila. Había como 40 sillas, no sé para qué. Y los que estábamos abajo éramos 12. Y a la hora del show estaba mal, estaba bien, qué sé yo. Estaba ahí con todo. Entonces, que era como su momento, ¿no? Era el momento donde él se conectaba con la gran energía, ¿no? Con esa cosa de, estoy en este mundo para hacer esto. ¿Entendés? Después, bueno, después está la vida, qué sé yo. Había muchos temas hasta que le costaba afinar. Porque estaba, ya te digo, estaba muy, muy flaco. Y... Nada, si algo hay que decir es que... Hasta el último día, dio todo. Es una buena muestra para los artistas futuros. ¿No? El realmente entregar tu vida en la pasión. En la pasión. Estaba ya tipo hecho pelota. Estaría al borde ya del colapso. Pero siempre enérgico, ¿viste? A mil. Yo ya estaba, ya sabía que se iba a morir en cualquier momento. No lo recuerdo como algo muy disfrutado. Porque estaba la angustia de verlo apagar. ¿Sí? Si no es un Fakiu doble. No sé si me acuerdo. Terminó el tema y se terminó. Y de golpe se dio vuelta. Y le dijo, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Y dice, tatum, tatum, otra vez. Y esto es como que le nació a él. Calculo que habrá sido algo de él. Más que nada, no, estaba preparado. Parecía como una despedida en realidad, ¿no? Que era como se vivía después. Porque en ese momento en realidad fue, bueno, hagamos otra vez Fakiu. No nos queremos ir o algo por el estilo. La interpretación del por qué fue un doble Fakiu, bueno, era la despedida. Podemos decirlo. Sin saberlo, ¿no? Termina en... El último tema de ellos fue Day Tripper. Era un cover. Bueno, estamos. Y después, buenas noches. Bajaron todos y quedó solo parado. Se quedó mirando el piso y... Una imagen rara. Yo le dije a mis amigos, mira, mira, che, se quedó ahí. Generalmente se iba, ¿viste? Se iba, inclusive a veces se iba antes. La banda quedaba tocando y se iba. Pero ahí se quedó solo. Este... ¿Qué sé yo? Se despidió el mismo por ahí. Él sabía todo, ¿eh? Él sabía todo lo que iba a pasar. Teníamos el auto de Alberto Troglio, que era... No me acuerdo qué marca, pero era una ballena gigante. Un auto de acá del 50. Y nada, nos encerramos ahí con todos, con Roberto, Diego, Ricardo y Alberto y nos íbamos de caravana. Ese día nos fuimos de caravana. No se era de caravana, volvimos y sí. Cuando veníamos en el auto este mío, tranquilo, venía hablando de cosas, de shows. Con la novia estaba Timmy, Germán, Ricardo, porque siempre veníamos como seis o siete en el auto. Después lo dejé ahí, bajó en la 9 de julio, se fue caminando, nos quedamos viéndolo así un poco, arrancamos, nos fuimos, hasta que después pasó lo que pasó. No. Por último, si hay algo especial que recuerdas de ese día. Estaba a reírse por la caja de cosméticos que llevaban los veladores. El grupo punk, me dice, mirá esa cajita rosa donde llevan los cosméticos. Eso, eso era la look.